hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente amigos información que llega desde el país de la india tal como han mencionado los expertos amigos colapsa unos 100 metros de una carretera en la india se puede observar cómo el deslave fue ocasionado por las fuertes lluvias que han afectado durante los últimos días la región norte de la india es así amigos entonces como observamos en las imágenes claro está las autoridades y también los pobladores pudieron registrar esta escena catastrófica donde vemos cómo la tierra se cae en esta parte de la india y ha causado amigos muchos daños materiales e inclusive el destrozo de una carretera por completo en el país de la india es así amigos entonces que mencionan los expertos que las fuertes lluvias han afectado duramente a este país en los últimos días lo cual ha provocado amigos que esta carretera de 100 metros de largo en la región norte de la india se venga abajo como podemos ver en las imágenes impactantes que llegan desde el país de la india es así amigos entonces que se menciona que estos 100 metros de una carretera en la india fue colapsada completamente ya que se cayó la tierra en esta parte de la india producto de las fuertes lluvias que vienen azotando al país ya justamente las autoridades se encuentran en esta zona para que puedan ayudar a las personas que se han visto afectadas con este derrumbe de 100 metros de una carretera y así mismo también puedan de alguna u otra manera verificar los daños materiales que se ha dado producto de este colapso tremendo que ha sucedido en el país de la india bueno amigos estaremos ampliando la información en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima conmigo hasta la próxima